Sonuránico, la música de los barrios en México Señores, hoy vamos a iniciar este programa porque vamos a estar un buen rato con ustedes Y más al rato viene Mayim Sonido Chibonet Hoy donde los muchachos de este lugar han preparado un ambiente formidable Un ambiente con bastante sabor donde hoy tenemos el gusto de regresar Y les voy a mandar un saludo para el pollito Germán del Beto de la Colonia Campestre de Chirubusco Y es hora de empezar la labor de un servidor Es hora de empezar el movimiento de la música del sonido llamado sonuránico Es hora de iniciar hoy donde vamos a mandar bastantes saludos Para darle la bienvenida a Chilacas y su club Matanzar acompañada de sus dos lindas hijas Hoy le mandamos un cordial saludo a mis nueras Las novias del famosísimo Jicicur Que nos despedimos por pinche huevón Un saludo para los rapes locales en Judis 100% Música de Barrios Tema que sigue Y vamos a abrirla con una canción Que simplemente en México le diera a la fuerza Un sonido llamado Sonuránico La música de los barrios en México Para servir a usted Y me pongo a sus pies con este tema Se llama ¡Rompera! Ahí va para el rebelle por los vientos Yo traigo un coco Para romper Ahí va para el amigo diablo de la impulsora Contigo Para la letra P210 Mi compadre Yo traigo un coco Para romper Contigo Linda Dice Rompesejónico Rompesejónico Que tiene Para Fabi, Chico, Chico y Aguini Que en la pachanda Que en la pachanda Tenga para Julio, Tengas Acá está en la Santa Barra de Zapasanza Rompesejónico Llega mi gran amigo de Zapasito Si se va a ver un libro ¡Sí, calla! Que en la pachanda Sasa viene contigo Dice Rompesejónico Dice Que tiene Contigo Que en la pachanda Yo traigo salsa Dice Rompesejónico Rompesejónico Que tiene Conmigo Que en la pachanda Sasa viene Conmigo Rompesejónico Que tiene Conmigo Que en la pachanda Sasa viene Conmigo Un saludo para la señora Mavi Pinche huevona No abrió Para La luz Suena la pachanda Suena el timpá Vamos a bailar señores Suena la tachanda Vamos a bailar Para que pueda gozar Suena la pachanda Suena el timpá Suena la tachanda Mi amigo Suena la tachanda Mi amigo Suena la tachanda Suena la pachanda Suena el timpá Vamos a empezar a trabajar señores Como solamente lo suele hacer Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Hoy señores Llega la música de los barrios del México Un servidor El sonido llamado Sonoránico La música de los barrios en México Vamos a bailar Estos son los bailes de la central de Abastos La música Suena el timpá Llega la tachanda Llega la tachanda Y la familia de los barrios de los orciadores Suena la pachanda Suena el timpá Suena el timpá Suena la tachanda Para que pueda gozar Suena la pachanda Suena el timpá 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 Llegaron las plantas de luz, allá en Tecobi, llegaron las plantas de luz en Tecobi, hoy señores les voy a mandarle un saludo pero con mucho, mucho efecto, a la borrellita del sabor, mi compadre, un gran amigo, sonido sueño siano, rompelo, rompelo, lisa, lisa, lisa. No importa que el amor tenga que partir de cero, lo que siento por ti es un auténtico amor sonidero, porque realmente soy puro sincero, Laura, departe Tecobi, si señor, anda chilaca, baila, 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 baila. Sal, Sal, de Cazabielo, de Cazabielo, de Cazabielo, ahí, muy buena radio. Hoy llegamos al acelerón de Abastos. Sonoránico. La música de los barrios en México. Saludos para ese único lugar que tanto queremos, Santanita la Bella, un honor, saludar a la gente de Santanita la Bella, Alejandra hasta la ciudad de Nueva York y su margen en tele. ¡Sí! 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 ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Llegó publicidades! ¡Sí! 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 Para Barcelona La música de los barrios en México El sonido que impone el ritmo en México sonorónico La gente de Santa Marta Catitla Un saludo para la gente del sonido Sensación Boletaire Hoy en la central de Abastos Rámpelos besos Rámpelos besos Rámpelos besos ¡Rámpelos besos! ¡Ven que se vieron! Sumorónico La música de los barrios en México ¡Ven que se vieron! 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 La música La música de los barrios en México La música